Ya no quiero estar sin ti Farrear no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que le puento, pa' que le bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Me hace falta a tú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que le puento, pa' que le bubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah Tú en el J que es Montego, veis Le echan pa' en todas las mujeres Se gritó el kidney y se le besó Por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima De Underwater en la otra mano Nunca hay piriña Tú y yo pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos c***o en el hotel La probé Yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que le puento, pa' que le bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Uuuu I'ma get a one of one Uh-huh We see you pull for your back Any guy like you, I'ma get no one When you know what it, I'ma say that it Miss you die, baby You're my daddy, baby You're my daddy, baby You're my daddy, baby You're my daddy There's something about that Baby, got your comfort If you no be at the mirror under I'll be dang ya For the day with me and I jam There's something about that That way we start out the Kissing Cutling Recording this can be your name You got another man that be celosa Me just want you make it Tu lucha, chica, flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que le puento, pa' que le puento Me hace uvalu La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las mas chimbades Tú me haces falta Tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Me hace falta tú, lú, lú, lú Contigo en cielo era sol, 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 sol Un masajito pa' que le kuento, joder, vó